Muy buenas chicos y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, pues ya viste lo que pasó en el anterior vídeo H20 chicos Si no lo habéis visto, ir a verlo ahora mismo Pero sí chicos, estábamos aquí con H20, con los hubibugis Y aquí, en el pasadizo secreto chicos, parece que estaba adentro el payaso Vamos a ver si está otra vez Chicos, creo que desapareció, vamos a ver H20, espérate, ¿crees que estará el payaso ahí debajo? Se ha escuchado por ahí cerca Tiene que estar ahí H20 porque no me ayudas a abrir la puerta Vaya a ser que esté ahí debajo Y que me coja Si te coge que es, no eres muy grande H20, espérate Chicos, ahí debajo se supone que puede haber un payaso A ver, chicos, vamos a abrir a la de tres Si está ahí, le damos un palo en la cabeza Espero que no me coja y me meta para adentro Ay Dios mío, chicos, a la de tres abrimos Una, a ver, ¿veis algo? No se ve nada, ¿verdad? Bueno, a la de tres abrimos, una, dos y tres ¡Chicos! ¿Hay alguien? No se ve nada H20 H20 Ahí dentro lo que hay es una puerta, otra puerta cerrada ¿Qué es lo que hay ahí dentro realmente? Pues ahí está lo que está La defuradora de la piscina H4 Ah, que es un motor de la piscina Pues claro Entonces, chicos Si yo he escuchado por ahí al payaso antes Estaba ahí dentro Quiere decir que a lo mejor hay un portal Y ha entrado y se ha metido en otra dimensión Es lo más probable Dios mío ¿Qué vamos a hacer ahora? El payaso ha entrado por ahí y se ha escapado a otra dimensión Maldita sea Espera, me está diciendo algo de los apeninos ¿De los apeninos? ¿Qué pasa, amigo? H4 Tengo que decirte algo muy importante Creo que Momilón está en peligro Creo que se lo ha llevado el payaso Pennywise ¿Qué? ¿El payaso Pennywise? ¿Cómo? Dios mío El payaso Pennywise se ha llevado a Momilón ¿Pero para qué? H4 Se ha llevado a Momilón Porque Momilón tiene un secreto Que nadie sabe Es el secreto del Huggy Buggy más poderoso Eso significa que Momilón conoce quién es De todos los Huggy Buggy el más poderoso Y entonces el payaso lo que ha hecho es Secuestrarla y llevársela para interrogarla Y así cuando le diga quién es el Huggy Buggy más poderoso Podrá ponerlo de su lado Le cambiará el chip y será malo Rápido Tenemos que encontrar a Momilón Chicos, ¿qué habéis escuchado? Que el payaso se ha llevado a Momilón Porque ella sabe quién es el Huggy Buggy más poderoso Ay, Dios mío, ¿cómo se lo diga? Espérate un momento ¿Quién es el Huggy más poderoso? Oye, H20 ¿Qué? Tengo una pregunta Me está diciendo aquí de los apeninos Que hay un Huggy Buggy que es más poderoso Y que solo lo sabe Momilón Vamos a preguntarle a los Huggy Buggy Pregúntale a ellos Claro, vamos a preguntarle A ver, chicos ¿Quién se supone que es el Huggy Buggy más poderoso De todos vosotros? De todos los que existen? H4 No lo sabemos todavía Eso lo sabe solo mamá Momilón Lex Pero nunca nos lo quiere decir Es verdad, H4 Momilón Lex nunca nos quiere decir Quién es el más poderoso Creo que es por seguridad Claro, H4 Solo uno de nosotros es el más poderoso Pero Momilón siempre lo ha tenido en secreto Porque piensa que si lo revela Podían secuestrarnos Entonces es mejor que nunca lo sepamos Che, 20 Están diciendo que hay uno de ellos Que es el más poderoso Y se supone que el payaso Se ha llevado a Momilón Para interrogarla y que le diga Quién es el más poderoso Para después secuestrarlo a ellos A ver, ¿no creéis que es mejor Que nosotros detectemos? Podemos intentar saber Descubrir quién es el Huibui más poderoso Y una vez que lo sepamos Lo utilizamos para destruir al payaso ¿No chicos? Yo creo que es buena idea A ver, ¿tú piensas eso? A ver, ¿qué piensas de los apeninos? H4 Es una buena idea Podemos intentar descubrir Cuál es el más poderoso Y así podemos destruir al payaso Claro que sí Pero claro, tenemos que encontrarlo Vamos a ver Podemos hacer una cosa Para saber quién es el Huibui más poderoso Hay una manera ¿Hay una manera? ¡Oh, perfecto! Bien A ver, dímela Sí, hay una forma Es encontrando a los mini Huibui Fusionándolos con cada uno de los Huibui De los que hay aquí Y después podremos ver Quién es el más poderoso de los tres Ah, vale, perfecto Pues entonces Vamos a buscar a los mini Huibui H20, ¿has escuchado lo que ha dicho? Sí, hace cuánto lo he escuchado Tenemos que buscar a los mini Fugui Fugui A ver, H20 ¿Te acuerdas cuántos mini Fugui Fugui había? Pues claro ¿Sabes qué? ¿Qué? Empieza por la letra O ¿O? Sí Claro, H20 Son ocho Ocho Sí, sí, sí Ya lo sabíamos A ver, H20 Ven Tenemos que buscar, chicos Ya lo sabéis Tenemos que encontrar otra vez a los mini Huibui Para fusionarlos con nuestros amigos ¿Veis, chicos? Y así poder saber quién es el más poderoso Vamos a ver, H20 Tenemos que empezar a buscar, chicos Muy importante Vamos a hacer la búsqueda Necesitamos encontrarlo rápido Porque la pobre Momilón está en peligro Se la ha llevado el payaso Si conseguimos encontrar al Huibui más poderoso de los tres Chicos Podremos encontrar a Momilón Leg Porque con los Huibui poderosos Tenemos como muchos poderes Como mucha energía Entonces puede detectar dónde está el payaso Seguramente que tendrá esos poderes Así que venga, chicos Tenemos que encontrar ocho mini Huibui Y lo tenemos que encontrar en este episodio Por favor, que no acabe el episodio Entre que lo encontremos Venga, H20 Empezamos a buscar Chicos Tenéis que ir mirando con los ojos bien abiertos Los chicos en comentarios Chicos, si veis algún Vamos a ir andando por aquí Si veis algún mini Huibui No un Huibui como este No Tiene que ser uno pequeñito Como este Pero azul Como de los apeninos Si lo encontráis Decidlo en comentarios Ya sabéis, chicos Que para poder leer los comentarios Necesito que deis like Pero tenéis que estar suscritos Y darle a la campanita Para que os notifique todos los vídeos Y no os perdáis ninguno ¿Vale, chicos? Así que suscribiros Y ahora vamos a darle a like Una Dos Y tres Like Bien, chicos Gracias, sois los mejores Y ahora sí H20 Los ojos bien abiertos Tenemos que encontrar A los mini Huibui Vamos a buscar por aquí A ver si encontramos alguno A ver, chicos Tenemos que estar mirando Por todo el sitio Tenéis que ir mirando A ver si hay alguno por aquí A lo mejor aquí dentro A ver Una botella de agua No, ahí no está A lo mejor aquí debajo del sombrero Ya sabéis, chicos Que los mini Huibui Siempre se están escondiendo Por todos los sitios Y es como que están Vigilando la casa Eso nos viene bien Pero son muchos, chicos Siempre se cambian el escondite Así que a lo mismo No están en el mismo lado Otra vez Chicos, ya lo estuvimos buscando Una vez Y ahora necesitamos Encontrarlo de nuevo Venga, vamos a seguir buscando A ver si vamos con ellos A ver Aquí dentro de esta Y detrás Por estar aquí detrás Tampoco están H20 Hay veces H20 Hay veces que se esconden Por aquí detrás Por las matas verdes A ver Aquí no hay nadie A ver, aquí Aquí dentro del trastero H20 No Es que aquí hay muchas cosas Imagínate para saber Donde está Para adivinar Donde está H20 es difícil De encontrarlos Mírales por ahí dentro Que miren ellos Unibuggy ¿Veis por ahí algo? Rainbow ¿Has visto algo? No, H4 Por aquí no siento ninguno Cuando estemos cerca de alguno Seguramente Que lo detectaremos Venga, H20 Pues entonces Tenemos que seguir buscando Vamos a mirar por aquí Por esta zona Por aquí Espera Espera, H4 Creo que detecto alguno Uy Dice que detecta alguno H20 ¿Por dónde? Por aquí Por aquí ¿Por dónde estás tú? ¿Dónde? Corre, corre, corre Por ahí hay alguno A ver que mala vida Por aquí debajo Aquí no hay nada Aquí no hay nada H4 Creo que se ha equivocado Mr. Beast Ya se ha equivocado Espérate Vamos a ver Vamos a seguir Continúa por aquí Espérate A ver Pero si es que aquí no hay nada Mira, esto es Una manguera azul ¿Verdad? H20 Y no hay nada H4, mira ¿Qué pasa? Hay uno camuflado con la manguera ¿Eh? Uy, es verdad Mira Está de aquí Uy, qué listo Perfecto Uy, qué listo Pues sí que tenía razón Mr. Beast Sí, H4 Te lo dije Yo detecto muy bien a los mini-huggies Perfecto Bueno chicos Pues ahora Vamos a hablar con él Vamos a ver Mini-huggies Tengo que hacerte una pregunta Corre Vamos a llevarlo Lo vamos a reunir aquí ¿Vale? Aquí Venga Y vamos a preguntarle una cosa A ver Mini-huggies Una pregunta ¿Sabes dónde están tus hermanos? Sí, H4 Lo sé Pero date prisa Tenemos que encontrarlo Antes de que lo encuentre el payaso ¿Qué? Antes de que lo encuentre el payaso Dios mío El payaso está buscándolo también ¡No! 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 ¡No!